Oración a la Santísima Trinidad para pedirle salud, prosperidad, trabajo y protección. Gloria a ti Santísima Trinidad, Alfa y Omega, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios trino y uno, principio y fin nuestro. Creo, espero y confío en ti, Dios Padre, mi amoroso Creador. Creo, espero y confío en ti, Dios Hijo, mi dulce Salvador. Creo, espero y confío en ti, Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Cristo, mi amigo fiel, mi buen consejero. Padre Celestial, en unión con el Espíritu Santo, te pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús me cubra, selle, guarde, proteja, sane, libere, guarde, me conceda salud del alma y del cuerpo y me libre de enfermedades, de dolores y sufrimientos, de peligros, accidentes y desastres de la naturaleza y sea mi recuperación, mi alivio, cuando lo precise. Gloria a ti Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llenos de infinita caridad. Padre Celestial, en unión con el Espíritu Santo, pido que venga a mí, tu divino Hijo Jesús, al que por ser mi buen Pastor, adoro, alabo y bendigo. Para que abra mis caminos, me conceda tranquilidad, me saque de las necesidades y de la miseria y me ayude a mejorar mi situación económica y laboral. Gloria a ti Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Eterno, te pido venga a mí el Espíritu Santo, para que con su gratificante sabiduría y benéfico poder, me libre de todo lo que me lastima y perjudica. Que sea Él quien guíe mis inciertos pasos, para que pueda caminar firme y con decisión contra toda tempestad o noche oscura, para que con su ayuda llegue a mí la prosperidad y pueda vivir sin deudas y con más holgura, para que me ayude a cumplir mis metas y salir vencedor cuando las dificultades económicas me aflijan. Padre, en las malas situaciones ten piedad de mí, mándame tu divina providencia y tu bendición. Jesús mío, lléname de tu paz y concédeme bienestar. Haz que llegue a mí todo lo bueno y tu caridad. Espíritu Santo, ven a mí con tus dones y tu luz. Purifica mi cuerpo y alma y dame tu fuerza. Santísima Trinidad, asísteme en todo momento, dame fuerza en mi debilidad y presérvame de la maldad. Alimenta mi espíritu con tu amorosa caridad. Haz que se alejen las preocupaciones materiales. Que los problemas se vayan y necesidades sean cubiertas. Y concédeme lo que con humildad y confianza pido. Palabras de vida Santísima Trinidad, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, A vosotros, alabanza y gloria. Alimento de mi alma que habitas en mi corazón. Haz que llegue a mí el auxilio celestial que solicito. Si esto es de acuerdo a tu divina voluntad, bendice mi vida, mi salud, mi trabajo, mis finanzas, para que logre cumplir mis metas y mis proyectos. Inúndame de alegría, de sosiego y de amor. Lléname de santo gozo verdadero y eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, vengan a mí. Sean mi compañía en todo momento. Llenen mi alma. Denme su auxilio. Su apoyo y protección. Alejen todo lo dañino, toda la maldad y traigan esperanza y fe a mi vida. Su divina providencia me asista a cada momento para que nunca me falte salud, casa, vestido y sustento ni los santos sacramentos en el último momento. Su divina providencia me asista a cada momento para que nunca me falte salud, casa, vestido y sustento. ni los santos sacramentos en el último momento. Su divina providencia me asista a cada momento para que nunca me asista a cada momento. Para que nunca me falte salud, casa, vestido y sustento ni los santos sacramentos en el último momento. gloria a ti santos sacramentos en el último momento. Gloria a ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. alabémosla y ensalcémosla en todos los siglos y que su presencia sea nuestro refugio seguro ante las adversidades de esta vida. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal, asístenos con tu poder e inúndanos con tu santo y benéfico amor. Así sea vos Roberto Carlos López Palabras de Vida Apóyanos con un like y a compartir esta oración porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos. Gracias por orar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.